Bienvenidos, esto es Cocineros Misioneros. Estoy con mi amigo Facundo. ¿Cómo le va? Muy bien usted. Hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy lo tenemos a Cecilia Almirón, productora de licor de yerba mate. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Hoy como vamos a estar trabajando con licor de yerba mate y tenemos a nuestra invitada que es productora, vamos a preparar dos platos. Uno, el que te presento que voy a preparar, en este caso voy a hacer una torta frita rellena de crema pastelera que voy a acompañar con un poquito de licor de yerba mate. ¿Usted? Perfecto, espectacular. Yo voy a hacer un enveyú con yerba mate. ¡Wow! Bien. Le vamos a poner un poquito de unos trocitos de mango, muy tropical por supuesto, ahora que hay mucho. Va a tener bondiola salada, unas flores y unos quesitos ahí apanados con yerba. ¡Ah, excelente! Me gusta, me gusta estarlo. Muy rico. Quiero que lo hagas ya. Quiero probarlo. Bueno, mientras que voy haciendo un poco mi primer paso que voy a armar la torta frita, torta frita la armamos en casa a veces, harina, poco de grasa, agua, sal y lo vamos a freír. En este caso, bueno, lo vamos a rellenar con una crema pastelera. Mientras tanto, te pregunto, Cecilia, ¿cómo se hace nuestro producto, en este caso, que es el licor de yerba mate? Contanos un poco el paso. Bueno, te cuento. El licor de yerba mate, la elaboración en sí es de la hoja de la yerba, se la deja que fermente y a partir de ahí se empieza el proceso de destilación. Después lo rebajamos, como todo licor, con azúcar. Nosotros usamos el azúcar mascavo, que es el azúcar de la primera prensada de la caña. De esta manera, mantiene todas las propiedades, tanto de la yerba mate, sus vitaminas, como del azúcar mascavo. Así que así se logra el proceso del licor. Es de una tradición de los jesuitas, que la trajo mi tatarabuelo, la fue imitando y a partir de ahí nosotros fuimos haciendo todo lo que son las inscripciones, las elaboraciones, a partir de investigación y lo empezamos a comercializar. Tiempo más o menos estimado para que esté un licor. Y tiene su tiempo de maceración que puede llevar entre 20 a 30 días aproximadamente. Aproximadamente. Sí, así es. Permiso, yo arranco con mi embellú acá. Sí, por favor arranque, cuénteles un poco. Bueno, yo tengo almidón de mandioca, tengo un poquito de manteca en este caso. El embellú que conocemos, el embellú es un plato de nuestra región. Bueno, nosotros lo vamos a hacer con un poquito de leche, manteca. No le voy a poner huevo esta vez. Tiene un poco de queso también. Un poquito de queso rallado. Y bueno, lo vamos a teñir al embellú. Y le vamos a dar sabor también con un poquito de hierba soluble. Hierba soluble consiguen en cualquier tienda, supermercado, hierbatera, donde sea, no hay problema. La cantidad que a ustedes les guste. Bien, bien. Te consulto, ¿lo podemos reemplazar con algún saquito de té o solo de hierba? Puede ser, la leche podemos infusionarla, claro que sí. La leche podemos infusionarla y va a adquirir el color del té, por supuesto, y le va a dar sabor, por supuesto. Porque usamos el embellú para tomar un té, un té con leche, un café, lo que sea. Entonces, no estaría mal infusionarlo. Bien. Así que esto lo voy a cocinar. Acá, en este caso la sartén, un poquito tiene de... Pusimos un moldecito, ¿sí? Y después lo voy a llevar a gratinar y después lo emplatar. Buenísimo, me gusta. Bueno, te voy contando lo que te había dicho hoy. Un poco de nuestra torta frita. Ya tengo la masa hecha. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta masa? La voy a rellenar con mi crema pastelera. ¿Esta crema pastelera cómo lo hago? Tenemos leche, yema, azúcar. En este caso tenemos azúcar blanca, la podemos usar azúcar rubia, azúcar mascabo. Y un poquito de, en este caso, hierba soluble. La hierba soluble la vamos a diluir un poquito en nuestra hierba. Con el azúcar lo vamos a batir. Y a esto la vamos a agregar a la leche que ya vamos a tener previamente tibia. Para poder lograr el espesor de nuestra quema pastelera que va a ser el relleno de nuestra torta frita. Mientras tanto, voy armando nuestra quema pastelera. Te pregunto, Cecilia. ¿El licor de yerba mate es un producto gourmet? ¿Lo podemos usar como ingrediente en la cocina? Así es. Está pensado como un producto gourmet. Si bien se lo puede tomar solo, también se lo usa para hacer comidas. Y gourmet, porque la verdad que está hecho con todos productos orgánicos. Y se lo utiliza muy para trago, para coctelería, para la cocina. Digamos, lo veíamos desde ese punto y ha enfocado al turismo también. Buenísimo. Claro, un poco apoyando al turismo y a la gastronomía. Donde nosotros le podemos dar usos varios. Varios. Así es. Bueno, como te contaba hoy el tema de nuestra pastelera, ya tengo una crema pastelera acá adelantada. Este es el color que va a tomar la textura bien firme de nuestra crema pastelera. Esto va a ser el relleno de nuestra torta frita. Lo voy a rellenar y lo voy a pasar a freír. Cuénteme un poco cómo viene. Me voy al horno. Ya tengo mi bello súper listo. Le puse un poquito de queso criollo y lo voy a mandar a gratinar. Permiso. Qué linda que está su crema pastelera, me gusta. Huele, huele bien. Huele bien. Huele a hierba mate. Perfecto. Huele a rico. Huele a rico. Contame, Cecilia. ¿Es un producto artesanal o es un producto a nivel industrial? ¿Cómo lo trabajan a licor? No, nosotros lo producimos en Candelaria y es totalmente artesanal. Lo hacemos familiarmente y te contaba todo esto de los procesos que tienen y el envasado y todo es totalmente artesanal. Buenísimo. Bueno, yo voy a empezar a emplatar. Pero adelante. Con todo el aroma que hay ya nos estamos sentando. Voy a empezar a emplatar un poco lo que va a ser nuestra torta frita que ya tenemos acá un poco adelantado. Unos buñuelos. Quedaron como unos buñuelos por el relleno que tiene adentro. Muchos por ahí lo conocen ahí como un bollo. Sí. Bolas de fraile. Bolas de fraile. Pasada por azúcar. En este caso son las tortas fritas rellenas con yerba mate. Cuénteme un poco usted cómo va. Yo también le voy a seguir los pasos porque me está ganando me parece. Yo voy a usar esta yerbita. Le voy a pasar a los quesitos por acá. Por la yerba soluble. Para hacer un poco más divertido. Que tengan otro sabor. También animarse. Por supuesto es un producto que está al alcance de todos nosotros. Así que bueno. Voy a panar la yerbita. El quesito por la yerba. Y voy a empezar a armar el plato también, por supuesto. Bien, perfecto. ¿Cómo está pasando, Silvia? ¿Bien? Muy bien. La verdad que estoy pasando muy bien. Perfecto. Es muy rico olor. Hay aroma a yerba. Hay aroma a yerba y anorma a misiones. Hay aroma a misiones. No un aroma que no conozcas. Así es. Yo voy a usar un poco de nuestro licor de yerba. Tenemos a nuestra productora acá invitada hoy que nos acompaña. Va a ser el acompañante de nuestra torta frita de este licor de yerba mate. Perfecto. Bueno, yo les cuento que por mi parte acá tengo ya un embellú listo, gratinado. Voy a pasar a nuestro plato para terminar. Acá tengo unos trocitos de mango. ¿Usted tiene una cucharita por ahí para invitarme? Sí, por favor, lo tenemos acá. Perfecto. Siempre al alcance de todo, pero no de los niños. Bueno, estoy poniendo un poquito de mango. Puede ser la fruta que ustedes consigan. En este caso puede ser el ananá también. El ananá va muy bien con el cerdo. ¿Su pinzita me presta? Así continúo. Yo voy a acompañar un poco de esto, este buñuelo, esta torta frita, con las frutas de pitanga que tenemos acá. Me parece que la pitanga, nuestros frutos de monte también tienen que estar presentes. ¿A usted le parece o es? Me parece, me encanta. A mí los frutos de monte deben estar presentes. Bueno, Cecilia, te cuento un poco cómo vamos armando lo que fue el paso a paso de esto. Tenemos nuestro buñuelo o torta frita. Te muestro un poco el relleno. Nuestro buñuelo de torta frita, que lo armamos con harina, agua, aceite. Relleno de nuestra quema pastelera, que tiene un poco de hierba mate. En este caso le vamos a dar un poco de sabor con la hierba. Y lo vamos a acompañar con un shot de licor de hierba mate. Bueno, lo que están viendo acá, que está hermoso. Bueno, la verdad, súper original, ¿eh? Súper original su plato. ¿Ha probado esto, Silvia? ¿No? ¿Así? No, 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 no. He probado, tengo ganas de probarlo. Estoy acá esperando que me inviten. Bueno, perfecto. Por eso a usted nos va a dar el... Sí, el visto bueno. El visto bueno. Bueno, yo tengo nuestro embellú, que tiene un poquito de hierba. Como vieron en la confección, es almidón, queso, manteca, un poquito de leche y hierba soluble. Lo sellé y, bueno, lo gratiné. Y acá lo presenté con un poquito de mango y bondiola de cerdo salada. Unos quesitos apanados en hierba y unas florcitas también de nuestro monte. Así que... Dándole un toque primaveral a lo que va a ser. Por supuesto, por supuesto. Bien. Bueno, esto fue un poco lo que preparamos hoy con Cecilia. Gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Espero que hayas pasado bien. Bueno, ahora vamos a pasar a degustar lo que es estos exquisitos platos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Facundo. Bueno, esto fue Cocineros Misioneros. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!